de la esquina. Señoras y señores, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este podcast de La Esquina. Número diecinueve, casi casi finalizando el el año, prácticamente creo que vamos a tener esta edición y si acaso una más que vamos a terminar la primera temporada de los podcasts, gracias a la gente que nos sigue escuchando a través de Spotify y gracias a la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy, un luchador que no necesita mucha presentación, simplemente es el mejor luchador del mundo, Pedro Ortiz, Pedro el Malo, Pirata Morgan, don Pedro, ¿Cómo está? Bienvenido de nueva cuenta a Monterrey, gracias por este tiempo. Gracias por la invitación y para mí es un placer, digo, estar aquí nuevamente aquí en Monterrey y con esas estas empresas, ¿No? Como Caos y este y el gran evento que se va a llevar ahora para la para la función de de la superparca, ¿No? De este. De don Remo. Don Remo Banda, Remo Banda, el ex volador también. ¿Cómo cómo la lleva usted con él? Bien, pues. Bien. Bien, 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 bien. Sí, fuimos rivales mucho tiempo cuando era volador y cuando era superparca, pero después de superparca se hizo, pasó al bando rudo un tiempo y ahí convivimos más rudos con rudos porque es más difícil que convivas con técnicos. Siempre como que con rudo o con rudo se llevan un poquito más. Claro. Nace el romance, ¿No? De rudo con rudo. No es fácil ser rudo. Yo creo que es, es, es ahora, ahora se ha perdido la esencia del del rudo porque pues antes era el bien y el mal. Tenía que haber un rudo y un rudo este fuerte, un rudo enérgico, un rudo chacalón, un rudo traicionero, un rudo agresivo y ya ahorita ya en la lucha libre se ha perdido la esencia porque ya muchas veces el técnico, el rudo como que quiere luchar como estilo técnico. Claro. Y ya ya se pierde la esencia de del bueno y el malo. Por eso a veces las las gentes de ahora hacen muchísimas cosas arriba del rim, pero pero nada más no se le ha perdido la esencia de del de la lucha libre y se le ha perdido la esencia del rudo y el técnico. La generación como de Wagner, de Wagner Jr. sacaron el término del bando universal. ¿Usted cree en el bando universal? Yo siento que un luchador debe de dominar los dos estilos nada más. Ok. Rudo y técnico. Pero yo siento que si eres rudo y rudo. No puedes ponerlo de técnico un día y y de rudo otro día. Porque si eres universal serías rudo técnico y exótico. Yo pienso. Señor acuerdo. Hablando de lucha libre. Ok. Pero yo digo que no. El que es rudo es rudo. A veces la mayoría de los luchadores le han probado por el bando a veces que eres rudo y se voltean de técnicos y la gente a veces los los aplaude más pero a veces no les pega y se tienen que regresar al bando rudo. Porque el que es rudo es rudo y el que es técnico es técnico. ¿Cómo inicia Pirata Morgan? ¿Cómo llega Pirata Morgan al mundo de la lucha? Yo llego por por mi hermano que ya en paz descanse que luchaba primero como chamaco Ortiz después el hombre vale después Moster con Chucky Interplea. Él fue el primero que inició en en la lucha libre. A él lo inició un tío que teníamos nosotros yo no lo conocí. Se llamaba él él luchaba como el negro Ramos. Ok. ¿Qué año ser? Yo pienso que eran como los los sesenta y cinco. ¿Será la generación del santo? Setenta por ahí más o menos. Ok. Mi tío porque este mi hermano él 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 ya como por el setenta ya andaba luchando y este y él empezó porque lo empezamos a ver que pues salió una revistita ¿no? Su fotito y eso y nosotros contentos porque tenemos un un hermano luchador. Él tenía catorce años cuando cuando salió su primera foto pero el que lo incursionó fue un tío. Ok. Y de ahí ya vino vino la pues el gusto por la lucha ¿por qué? Porque él me llevaba de maletero que le cargaba su maleta estaba yo chiquillo y una vez fui a la arena San Juan Panticlán y vi. A la San Juan Panticlán. A la San Juan Panticlán y vi a aquellos señorones a los vikingos a Renato Torres. El Renato Torres y el vikingo y César Valentino cuando eran los hippies. Ok. Ok. Ah puro joya de lucha. Contra el solitario. En la San Juan Panticlán. En la arena San Juan Panticlán. Que todavía se hizo. San Juan Panticlán. Fue cuando se empezó, se hizo. Ok. De la arena México. Hace promociones flores. Ok. ¿Hace cuánto no va esa arena usted? A la arena San Juan Panticlán tiene ratito que. Porque ahí atrás de hecho. Donde hay pósters y va el solitario. Inauguración. De la arena San Juan. Sí, sí, sí. Fíjate que no lo he visto pero yo ahí fui donde me. Tenía los dos de bueno. Tenía. Iba acompañado de un luchador muy que se llamaba el potro salvaje. El potro salvaje y otro soberbio por ahí así. Pero yo vi. Tenía el solitario y Renato Torres el vikingo y yo me quedé sorprendido de ver en esas grandes. Y yo también. No. Ellos eran. No, el solitario era técnico. Andaba de técnico. Iba de técnico. Gente, no, no se les acercaba, ¿eh? Ok. Nomás con tocar al solitario. Por eso te digo que ya. Porque no has visto ya ahorita algún rudo que salgas. En la lucha libre. Ruda. Traicionero. Traicionero. Y más que nada marrullero. Piensan que hoy es por subirte y decirle ta, 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 el aficionado es suficiente para. Muchos luchadores lo ocupan y eso es, nosotros lo llamamos, no tienen recursos. Porque para mentar la madre cualquiera. Claro. Sí. Y hasta para mentar la madre hay que tener estilo arriba. Entonces ya que hacen eso, yo lo he llegado a hacer, no digo que no. Yo veo el momento. A mí cuando a veces que la gente la veo, siento que yo siento, porque mi experiencia me lo ha dado, he llegado a mentarle la madre también a la gente. Y la gente, feliz. No creas. Pero están dentro de. Muchos llegan y nada más por mentarla. Donde no lo puedes hacer. Claro. Y hay arenas que te motiva, ¿no? Y les gusta que. Ellos arriba del rino. ¿Por qué quieres estar en primera fe? Aquí. Parte del ambiente. En vivo, ¿no? Claro. En vivo. Usted ve a Renato Torres, ve al su... Ahí. El empezar a imitar porque cuando... empecé a entrenar lo normal de hoy, a ver, vente, vamos a entrenar. Una... Facultades. Como tanto me lleva... Lo rudo, pero es cuando... Para allá cuando iba yo a debutar, el primero en el solidar. Ok. Black, chicana. Black, chicana, era mi ídolo. Para descansar el consacro. Mucho tiempo ellos tenían un poquito más que eso, pero era... Entonces yo trataba de luchar como ellos cinco. Ok. Si viste que salió místico y todos eran místicos. Todos eran... Muchos. Y acá en mi caso pues era yo solo el que imitaba a uno. Entonces, este... De todo es... Para su estilo. El solitario... Su... 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 Volaba... Rudo, su estilo, no sé. Entonces de todo eso... Darlos y se me hizo mi estilo. No fue malo lo que hice. Sabe que fueron mis ídolos y de todos. A lo mejor a veces hago algún movimiento parecido a los que hacían ellos, pero salió un estilo propio del... Me encantó. De obligación que cuando estabas en la arena... Era de... Llavear. Era de llavear, llavear. Y andar como ahorita que... Le pregunto... Bastante. Antes lo hacía mucho. Ahora ya casi no ya veo, pero porque estoy muy lastimado de mis hombros. Ok. Entonces, yo mismo porque sé que no va a dar a... No va a dar a donde tiene que dar como cuando... Cuando está... Voy más por lo... Por lo luchar, por los... Ok. Es un rudo, ¿no? Ok. Técnicos como un blue pattern. Sí. Y son de los pocos que ves luchar a ras de los... Yo lucho también en estilo rudo, ya agresivo. Ok. Yo... Porque si lo ves a él, hasta si lucha... Y ahora sin la máscara... No transmite, no trae el sabor del rudo. Hubiera sido a lo mejor... Ahorita lucha de técnico y leí en ese bando porque de rudo... No leen la gente... No leen la gente... La gente tiene al rudo como... Les he dicho, este... Me dicen... Oye... El rudo... Pero el técnico es el que se debe de cuidar porque... Eres técnico... Ahora... Estás igual de panzón, pero tú eres técnico... Yo soy rudo... Me gusta más porque... Yo soy rudo, pero tú eres técnico... Octagón... Octagón... Que son técnicos que deben... Yo toda la vida de la lucha libre... Todos eran panzones, gordos... Y los técnicos estaban un poquito más... Delgados... El santo también lo traían estómago... Black shadow... Delgaditos... Y los rudos como lobos... Todos... 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 Esencia de rudo... No, 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 no... Es una forma de... Una lastimada... Cuando me mascaré... ¿Sabes eso? El consejo, correcto... Que usted y yo tuvimos un día aquí en Monterrey... No me acuerdo por qué... Que me platicó eso... Porque... Me había salido del consejo mundial... Entonces estuve... Estuve ahí uno... Entonces... Vuelvo un mascarado... Y este... Leía espejo aquí... Para que no me vieran... Los ojos... Que nomás tenía un ojo... De pirata... Y le puse... Yo quería... Hacer algo como yo... Pues tú sabes que todo va a mermando... No... Eran... 95... Aún así... Este... Voy a esto... Yo me hice... Violencia... Ahora como violencia... Ya fui estrella como Pirata Morgan... Voy a ser estrella como violencia... Y mi idea era decir... Soy mucho luchador por un solo personaje... Ok... Esa era mi idea que yo pensaba hacer... Como la hizo Mankind... Que tenía tres personajes... Que tenía tres personajes... Mick Foley... Y era Dude Love... Y Cactus Ya... Esa era mi idea... Entonces yo lucho como violencia... Pero traía yo... Entonces... Con un solo... Con red y con... A mí me dan una... Y no alcanzo a meter los pies... Y caigo sentado... Esa era... Cuerda de... Hacia la arena... Entonces caigo sentado... Y ahí... Presiono las vértebras... Ok... Y ahí tengo una lastimada... Que me dura... Casi diez años... Diez años... Tenía... Sentado como ahorita... Ni tres minutos... Tenía... A fuerzas que estar acostado... Yo cargaba mi cacho de tapete... Llegaba a la arena... Ya vas a luchar... Me vino el bucanero que andaba conmigo... Y ya se me inyectaba para el dolor... Y subía a luchar así... Me aventé como ocho años... Ando lesionado... Lesionado... Entonces por... Había que operar... O era de... Me hice... Me hice yo estudios... De la columna... Aquí no se te ve... Estoy un poco desviada... Si te operamos... No sabemos si quedes bien... Ok... O... O qué pasa... Sí... Entonces... Vamos a desinflamatorios... De alternativas... Y eso... Bueno... Entonces yo me he 28 años... Y yo tenía la maña de... Vengo a Monterrey... Oye... ¿No conoces un huesero? Sí... Y dije... Donde quiera que luchaba... Y pulsaba... Bajalaban y todo... Hasta que encontré uno... Uno allá en México... Gracias a mi sobrino... Rehabilitando él la rodilla... Porque lo habían operado... Y él se rehabilitó... Porque tenía un campeonato con... Entonces íbamos a ir a comer... Y me dice... Ven... Estoy aquí con un doctor... Y... Cosa que te checa la columna... Y ya fui con él... Y ya me dijo... Con el doctor... Le dije que me había pasado... Y ya... Y me dio un jalón de cuello... Y de pies... Me amarró los pies... Y el cuello... Y pago... Me tronó... Y ya se cuenta que sentí como me... Se acomodó... Sí como me... Se oye feo la palabra... Pero como desde la parte... Del ano... Pau... Me tronó todo... Hasta el cuello... Y dije... No pues ya me chingó... O sea ya salió peor... ¿No? Por el dolor que me causó... Y como me fue pasando el día... Ah... Y ya no me duele... Y ya no me duele... Y se me fue calmando el dolor... Tuve que... Ahorita este... Haz de cuenta que... Me duele de un 10% que tenía yo en aquel dolor... Tengo un 3% pero puedo vivir con eso... Y voy a que cuando él... Él es... Él sabe de luchadores y todo... Ha curado al Negro Castro... Muchos luchadores... Y él dice... Mira... Por tu tipo de trabajo... Tu lesión... No se te va a componer... Tienes que dejar... Entonces... Nada más cuando vuelves a sentir la molestia... Ven y voy a dar cuenta... Cada que me siento mal... Porque no voy... Tan seguido... Porque el dolor que me hace... No lo quiero sentir... Se siente regacho... Ok... Una tronada es como si ya sabes que te van a curar... Y te va a doler... Ay... Entonces... Tardo lo más que se pueda... Alarga el plazo... Sí... Acá... Ya no más voy a... Cada medio año... Un año que me dé un calor... Pero... Me compuesto... Entonces... Esos 8 años... No pude hacer ni una abdominal... No podía... No podía ni hacer nada... Por eso es que... Me empecé a subir de peso... Ok... Y este... Y ya... Y como quiera sigo tocado... Pero ya... Ya con la edad y todo eso... Entonces muchas veces por eso... No es pretexto... Pero yo empecé a subir de peso... Porque dejé de... De mover este... Este cuadro... No hacer abdominal... Se hacía pierna... Y acá arriba... Y todo eso... Me pegó en... En eso... Y ahorita pues... Ya con la edad y todo eso... Pues ya se te juntan más las lesiones... La edad y eso... Y... Eh... Platícame... ¿Cómo es que llega al Consejo Mundial de Lucho de Río? Debuta... Bueno... Debuta como independiente... Quiero pensar... O debuta en el... Anduve... Anduve como yo les digo... Luego moleando... Ok... Anduve moleando... Pero muy poco tiempo... Y este... En Ciudad de México... En México... En una redita que se llamaba El Comité 39... Luchaba como Rex Morgan... Rex Morgan... Rex Morgan... ¿Quién le puso el nombre? Eh... Yo me lo puse viendo una película de Mario... De Mario... De Julio... De Mario Aldama... Julio Aldama o algo así... Este... No... ¿Te acuerdas el que hizo las películas de Orocan Ramírez? David Sirva, ¿no? Ajá, ajá, ajá... Sé que existe... No me acuerdo de eso... Sí, bueno... El de Orocan Ramírez es el que era el personaje... Ok... El que sale ahí del actor... Él hizo una película de vaqueros... Y se llamaba Rex Morgan... Y dije... Ay, soy chido Rex Morgan... Y yo iba a empezar a luchar... Ok... Y así empecé... Y este... Entonces anduve ahí... Pues como dicen... Fogueándome, fogueándome... Pero entrenaba yo... Yo era una rata de gimnasio... Yo desde las 11 de la mañana... Hasta las 8 de la noche que cerraban... Salía... ¿Entrenaba con su hermano? Entrenaba con mi hermano... Él se iba... Yo me quedaba así a pesos... Me subía al sol... Me asoleaba y comía... Volvió a bajar otra vez lucha... Otra vez pesas... Vapor y todo diario... Ok... Entonces estaba yo como navaja, ¿no? Y para eso ya... Mi hermano me lleva a Puebla... Enmascarado como T-White Killer... Ok... El asesino blanco... Este... Y... Y me quedo ahí en Puebla... Pierdo la máscara contra el Vengador... Y sigo como... Como Alex Ortiz... Era Chamaco Ortiz y Alex Ortiz... Mi hermano era Chamaco Ortiz... Ahí estamos como... Como Chamaco Ortiz... Un tiempecito... Y para eso vengo a... Venimos a la pista Revolución... Y era una lucha... Si te acuerdas que... Estaba Gran Cochís... Claro... Y el Águila India... Que eran los indios bravos... Se pelean ellos... Y el Águila India se hace rudo y cochis técnico... Entonces ese día era Manuel Robles... Y el Águila India que no llegó... Contra Gran Cochís y mi hermano... Entonces me suben a mí por... Por el... Por el Águila India... Pero... Este... Para eso... Manuel Robles no me conocía... Y me dice... Eh... Yo pesaba 119 kilos... Bien bronceado... Bien difícil... Pero Cochís en ese entonces era... Era Cochines... Era alguien bien... Claro... Era estelar... Estoy hablando del 79... Claro... Era estelar ya... Sí... 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 Entonces... Este... Y íbamos a la semifinal... Precisamente en la pista Revolución... Y me... Me dice... Me dice a mi hermano... Tú me respondes por él... Y le digo a mi hermano... Este... Sí... Sí... Pues es que... Traes a alguien y... Y para la lucha semifinal... Y al Consejo Mundial... Es algo difícil... Ahorita ya cualquier perro entra al Consejo Mundial... La verdad... La verdad... Sí... Hay muchos... Hay muchos luchadores que no tienen ni presencia... Mira hay un exótico que acaba de entrar... Acaba de entrar así... Acaba de entrar así... Acaba de entrar... Un flaquito... Sí... Le falta presencia... Yo siento... Eh... No trae el químico como máximo que lo traía... ¿Sí me entiendes? O sea... Ves un poco de diferencia... Hay mucho chavo nuevo... Hay mucho chavo nuevo... Pero por ejemplo... ¿Usted conoció a la Pimpia en sus inicios aquí? Sí... Era de la Pimpia... Mamba... Con el Dr. Cantú... Es más... Creo que hasta el Dr. Cantú... Ya a usted para darles clases... A toda esa generación de chavos en la vida... ¿No? Eh... Cantú me ponía mucho con Pimpi... Pero este... Una vez Pimpi le dice a él... Eh... Como el público me aclamaba más a mí... Eh... Le dice... Llorando... En el hotel... Yo estaba ahí parado... Porque me estaba apagando ahí... Y la Pimpi sale del cuarto y le dice... Cantú... Ya no lo traigas... Ya no lo traigas... Le dice... ¿No? Este... Porque la gente me... Me aclamaba a mí más... Bueno... Pero voy a esto... Pimpinela... Ajá... Estaba flaquito... Pero traía un químico... Ok... Y... Y eso es lo que hay que ver en el luchador... Un químico para la gente que no lo sabe... Porque nos ve a veces que no es... Es... Que trae el click con la afición... El ángel... El ángel... El ángel... Ese es un químico... Trae un... El ángel... ¿Se me entiende? Y muchos no lo traen... Ok... Hay muchísimos... Digo... Como ese... Muchachos... Yo... Mi respeto... Pues... Está joven y todo... Pero... No tienen él... Ok... Y hay muchísimos en la Arena México... Que no tienen el ángel... Pocos... Son un rush por decir... Un rush se le trae el ángel... Se le ve... Se le ve muy diferente... Cuando el luchador... Trae el ángel se ve diferente... Ahí tienes a un huracán Ramírez... A un santo rey de Jalisco... Al que tú quieras... Un cané... Todos los pasados... Traían su química... Claro... Por eso visaron estrellas... En el fondo... Sí... Y ahora... Ya no encuentras su química... Hasta el vampiro... Hasta Conan... Traía su química... Casi todo... Y ahorita todos son iguales... Ya ves... Ves una lucha y... Yo... Fui a... No sé si fuiste a una expo... Hace poquito a San Diego... Ahí nos vimos... Ah... En la de San Diego... En la de San Diego... Sí... Nos fuimos en el acuerdo de Las Vegas... Hasta fuimos a jugar... Ah... Fuimos a... Fuimos a las Vegas... A la de Las Vegas... Fuimos a jugar boliche... Ajá... En Las Vegas... Pero en la de San Diego no fue... No... A ese no fue... Ah bueno... Entonces estaba yo viendo... Unas luchas... Este... A la gente pues... Sí le... Le agradaba... Porque... Pues a lo mejor no saben mucho de Lucha Libre... Ajá... Pero vi una lucha de... De estos chavos... Y yo pues digo... Cada quien... Yo mis respetos para ellos... Pero yo el día que luche con ellos... Obviamente... Yo no puedo hacer lo que hacen ellos... Porque... Traigo mucho más peso... Para mí no es lucha lo que hacen... Ok... Eh... Y eso de que se estén pegando las piernas... Estas... Si me entiendes... Eh... Es una falta de respeto para el público... El público está viendo... Claro... El público está viendo que te estás pegando solo... Si... Eso... Eso... Es lo que va a echar a perder la lucha libre... Porque va a llegar el momento... Si la gente ya no cree en la lucha libre... Con eso de que se están pegando solos... Va a decir... No... O sea... Que... Pero ahora utilizamos la parte de que es espectáculo... Ajá... Pues es... Pero siempre ha sido lo mismo... Es lucha libre... Sí... 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 Pero voy a una cosa... A lo mejor lo estás... Lo estás... Lo estás tomando... Como Estados Unidos... Que allá saben que... Que es show espectáculo... Pero Estados Unidos... Claro... México es México... Claro... Y Japón es Japón... Bueno... Ya... ¿Se me entiende? Claro... O sea... Hay una pequeña diferencia... O una gran diferencia... Que son públicos diferentes... Entonces... Tú debes de... De estar donde... Y ver lo que le gusta al público diferente... Claro... Aquí al público de México le gusta que te prendas... Claro... Como con Ruch y él y a par que se dan unos tiros sabrosos... Eso le gusta a la gente... No... Lo vemos incluso en el boxeo... Porque a Chávez sí lo quieren... Y al Canelo no... Claro... O sea... El calor de las cosas... Es lo que es... Es una referencia en otro deporte... Sí... Claro... Pero es eso que... Entonces... La gente... Yo siento que... Parte de la... De la perdición de esta nueva era que se... Porque... Era milenia... Sí... Que la lucha libre... No sé si te ha pasado que hayas pasado ya por dos o tres crisis de la lucha libre... Esa va a ser una parte que... Fundamental... Que se anden pegando solos los muchachos... Ok... Porque... La gente se está viendo que ya no se están golpeando... Ya no sé... Yo les he dicho... A mí no me andes tronando la pierna... A mí pégame bien... Pégame como debes de pegarme... A mí no me andes... Porque así como yo... Yo no te voy a la voy a perdonar... Ya siempre que yo trabajo con ese tipo de gente... Entonces había una lucha donde... Se pegan... Se pegan... Eso sí... Muchos giros... Muchos giros... Muchos castigos... Muchos castigos... Pero como si fueran Superman... Sí... Porque duelan y... No, no, no... Como que no les duele... ¿Cómo? Así es... Los castigos... Y su carrera de esos chavos va a ser bien corta... Sí... Si yo tengo 40 años... Esos chavos con broncas van a llegar a los 20... Con broncas, ¿eh? Con broncas van a llegar a los 20 años... A los 20 años luchando... Entonces yo estaba viendo la lucha... La lucha... Y me quedé platicando mejor con otro camarada... Aficionado a la lucha libre... Dejó de ver la lucha... Y empezamos a platicar de otros temas... Porque ya no nos divirtió... Claro... Vimos la primera... Vimos la segunda... Vimos la tercera... Lo mismo... Ya ya la viste todo... Lo mismo... Porque todos lo hicieron en la primera... Claro... Y todos lo hicieron en la segunda... Y en la tercera... Pues lo mismo ya no te divirtió... ¿La lucha libre tiene un paso uno... Dos... Paso tres? Yo pienso que... Mira... La lucha libre es... Para mí... La lucha libre es como una novela... O una película... En corto... Tiene que tener una línea... Donde la gente tiene que entender... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Si lo estás haciendo sufrir? ¿Si cuando la gente la llevas al... Puede ser hasta... No, no... Se oye mal... Al borde de... Es el clímax... De la lucha libre... De la desesperación... De que el técnico... No te revira... O lo estás madreando sanguinariamente... Y la gente quiere que ya el técnico... Se prenda... Y que te dé una chinga... Y... Porque es el bien contra el mal... Claro... Y cuando te pega la gente... ¡Ay! Y eso... Y otra... Y otra... La metes a la lucha libre... ¿Si? La gente lo disfruta... Usted tiene una de las... Rivalidades más históricas... En la lucha libre con el vampiro... Con el vampiro... Hace poco platicé con el vampiro... Y el vampiro mencionó... Yo no sería vampiro... Si no fuera por el pirata... Esas fueron las palabras textuales del vampiro... Yo con el vampiro hice... Tuve muchas luchas fuertes... Pero... El vampiro tenía... Tenía... Era un monstruo... Era un monstruo... Malo para luchar eso... Hasta la chingada... Pues él dice que lo metieron a luchar con usted... Cuando llegó... Y dijo... Yo no sabía ni qué iba a hacer arriba del ring... Él dice eso... Pero fue aprendiendo... Y eso fue su horror... Aprender... ¿Verdad? De verdad te voy a decir por qué... Porque el vampiro tenía mucha personalidad... Ok... Muchísimo... Mucho arrastre... Hombres y mujeres... Pero más mujeres... Y yo cuando lo agarraban a México... Y lo empezaba a golpear y lo sangraba... La gente... Veían que tenía el sabor... Porque metía muchísima gente... Pero también veían que no se sabía defender... Ok... Entonces la gente... Eso es lo que le prendía de que... ¡Echale vampiro! ¡Échale! ¡Echale! ¡A ver a qué hora! ¡Échale! Y yo me reía el otro día de los pelos... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y eso es lo que la gente... Cuando él lograba hacerme algún castigo... La gente se moría... La arena se caía con cualquier cosita... Porque la llevamos al borde de la desesperación... Ok... ¿Al pirata también le sirvió esa rivalidad? Me sirvió mucho... Porque la gente la recordó mucho... ¿La sigue recordando? Sí... Esa lucha de cabelleras que tuvimos... En la arena de México... Este... Según... Según tengo yo entendido... Que es el mejor lleno de la historia... Pero... Ya hay muchos que se acomodan... Sí... Se adjudican sus llenos... ¿No? Y es válido... Porque muchos dicen... Una vez fuimos a Japón... Yo y el egipcio... Y eran 30... 32 luchas... Y el egipcio nomás luchó una... Porque era malo hasta la chingada... Y este... Paz, descanses también... Perdón... Y este... Y... Y a mí me... Y a mí me... Yo vi una lucha ahí... Pero a mí me pusieron con unos animalones... Grandísimos... Y él iba con el tir enmascarado... Que estaba del tamaño... Y a mí me dijeron... Oye pirata... ¿Tú por qué muy bueno en México? Y... Y aquí en Japón... Ayer... Tú no muy bueno... Le digo... Yo me di a entender... Le digo... No, es que pirata Morgan... Y Waman Jan... Yo... Así... Puros de estos me pusieron... Puros... Puros... Este... Comandar gigante... Grandísimos... Le digo... Ponme con el tir enmascarado... Ah, ok... Y al otro día... Descansan a... A ellos... Ahí... Y me ponen con el tir enmascarado... Y es una... Es una lucha que sale mucho en internet... Ok... Sí, la viste... Nosotros necesitamos una lucha muy buena... Para ese tiempo muy buena... Porque no había... Cositas... Y no... Y ya se cuenta de ahí... Me aventé las otras con... Con el tir enmascarado... Ya todas las luchas... Todas, todas las luchas... Todas, todas las luchas... Y el egipcio descansó... Ya no... Ya no lo... Ya no lo programaron... Es que usted dice... Buena para esa época... Pero hace poco platicaba con Nicho... Y se lo dije a Nicho... Y creo que le puedo decir lo mismo... Yo he visto luchas de todo tipo... ¿No? Es que también es buena hasta la época... Pero el problema es que como... Esta generación... De gente de 15, 16, 17 años... No los vio a ustedes en esa época... Ahorita lo que hacen los John Box... Y lo que hace Randy Orton... Y lo que hace... Entonces... ¡Guau! Es que esto no lo hicieron ellos... No... Es que... Busca lo que hicieron ellos... Y esto es lo mismo de hace 20 años... Sí, sí, sí... Esa es la diferencia... Muy fácil... Yo sé que Rey Misterio inmortalizó el 619... Sí... Pero ese viene del papá de Mano Negra... De Mano Negra... Superastro... Pero Rey tuvo la fortuna... Gracias a Dios... De que tuvo una posición... Un carisma... Un talento... Sí... Rey Misterio es una joya... Y lo inmortalizó... Sí... Tuvo todo... Es mucho... Muchísimo... Lo bueno de esta época... Es que tiene... Tiene la mercadotecnia... Así es... Por eso... Y antes lo hacíamos... Y no había tanto mercadotecnia... Así es... Por eso la gente no... Te voy a dar una... Una exclusiva... A lo mejor no sabes... El Monzon... Ajá... Para afuera lo inventamos... Yuyaclantes... ¿A poco? Sí... En la Arena México... Ok... Sí... Yo y él fuimos... Los que lo inventamos... Y después ya muchos lo hicieron... Para afuera... ¿Vamos a la fecha? Sí... Y la quebradora de vuelta... Ajá... Ajá... También la inventamos... Reylete y quebradora... La inventamos nosotros... Aclantes y yo... Ok... Porque antes era quebradora... Te agarraban de candado... O te lo ponías de candado... Lo levantabas y era... Nada más... Sí... La clásica... La clásica... A la rodilla... Y ya nosotros jóvenes... Pues ya... Ok... Vimos y inventamos ahí... Y entonces... Y esa quebradora se hizo ya inmortal... Sí, claro... Desde la fecha... Pero no saben de dónde viene... Ni quién la inventó... No, yo no sabía... Y el Monzo también... Tampoco... Yo pensé que ese venía de Estados Unidos... O algo... Eso lo empezamos a hacer a Atlantis... Lo empezó a hacer de la tercera cuerda... Hacia adentro... Y después al otro viernes... Lo sacamos de la segunda cuerda... Hacia afuera... Entonces tiene una buena amistad con Atlantis... Sí... Mi compadre... Ok... Sí... Es su padrino de... De mi hijo... Del hijo del pirata Morgan de Anteos... Ok... Sí... Muy buena persona... Muy buena... Ahorita anda muy lastimado... Sí... Sí... Sí he visto ahí que anda medio mal... Anda lastimado... Lamentablemente... Él ya se hizo también... Se hizo sus resonancias y todo... Y le han dicho lo que pasó conmigo en la columna... Pues no se te ve nada... Ok... Pero es parte de todo lo que traes atrás... Claro... Todos los golpes... Entonces... Llega el Consejo Mundial después de la pista revolución... No... Mi lucha en la pista revolución... Ajá... Y para... Y nos avientan dinero... Ok... Por la buena lucha que dimos... Yo iba acompañado de Manuel Robles... Y a un señor grande... Y nos avientan dinero... Y Manuel Robles era el programador... Ok... De la Arena México... Junto con otro señor que decían... Creo que se llamaba Alanda Verde... Ok... Eh... Había un referee que se llamaba también Alanda Verde... No... Pero este era Alanda Verde... Era un señor... Que transmitía fútbol... En televisión... Un señor fuerte... Pero para mi buena suerte... Estaba Chavo Lutero... En la pista revolución... Chavo Lutero... El señor... El señor... El patilludo... Que le dice a vos... Y se mete... El señor... Eh... Aguas con ese señor... Porque ese sí... No lo sabe... No haces bien las cosas o no... De lucha... Y... Vas para afuera... Él es abuelo de quien está ahorita a cargo en la Arena México... El que está, sí... El que está a cargo... Y el Chavo trae el estilo ahorita del abuelo... Y el papá es el que está ahorita... En Guadalajara, evidentemente... Sí... O sea, el hijo... Es la tercera generación ya... No, sería la cuarta ya... Cuarta generación... La cuarta... Ok... Ya tiene sindicato... Le digo... Sí, señor... Licencia... Sí, señor... Ve el lunes a ver tu lista... A ver, Manuel Robles... A este muchacho... Me lo colocas puras estelares... ¿Puras estelares? Sí... Para luchar en las estelares... En la Arena México... Con Gran Marcos... Claro... Con Ortiz... Alfonso Dante... Sonora de Rubica... Lola... No, no, no... Te hablo de los figurones... Y meterte en medio... Con ellos... Y eran órdenes del patrón... ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 19 años... 19 años... Sí... Y eran órdenes del patrón... ¿No había forma de echarse para atrás? No, no, no... No había forma de que... Porque era un pinche concepto de... De envidias... De cabrones que te madreaban... Para poder llegar a entrar a un círculo... Ajá, ajá... Te tenían que poner unas madrizas... ¿Y se las metieron? Sí, aún así me las metieron... Ah, ¿sí se las metieron? Sí, pues más porque iba yo... Este, ¿cómo te dicen? ¿Puesto por el patrón? Sí, sí, sí... Más iba yo, ¿cómo decían? Apadrinado... Pues... Cuando decían... Este güey... ¿Cuál fue la madriza que más... Que él le recuerda? No, a mí me puso muchas madrizas... El Alcón Ortiz... El Alcón Ortiz... Sí, José Luis Menchor... El Alcón Ortiz... Él era olímpico... Él era olímpico... Campeón olímpico metropolitano... Y... Y... Y me llaveaba mucho al ras... Y me allí arrastraba el ring conmigo... Yo sabía llavear... Pero él era olímpico... Él era campeón... Guay, para atrás... Sí... Un olímpico no... Nunca le vas a ganar a un olímpico... Si no has... Si no eres olímpico de profesión... Y el primero fue... ¿Por qué es... ¿Por qué te digo esto? Porque antes en los... En los gimnasios de lucha libre... Para poder ser luchador... Primero tenías que ser olímpico... Un año... Dos años de olímpico... Después de ser olímpico... Y ya empiezas con las maromas... Ok... Y ahorita ya no... No, ya... Ya ni la olímpica ni la usan... Si acaso van al gimnasio... Si acaso van al gimnasio... Y... Y ya vas... Y luego... Bríncale... Y ahí... Que tijeras... Y que esto... Y ya... Tres meses ya... Ya no es con su lucha... Así es... Entonces... Este... Yo creo que es mucha gente preparada... Ok... Y mucha gente... Mucha gente que... Que en realidad a veces... Pues están en el gimnasio... Y macheteándole... No tiene la... La suerte... No, la lucha libre es muy extraña... ¿No cree que se acabaron los maestros? Sí... O sea, por ejemplo... ¿No es usted de clases o no? Sí, yo doy clases... Ok... Estoy... Yo doy clases... Pero esporádicamente... Hace cuenta... Eh... Le di clases al bucanero... En el tiempo que le di al bucanero... Como tres años... Después le di a mi hijo... El pirata Morgan Jr. También otros dos... Dos... Tres años... Y después a mi hijo Anteos... Al hijo del pirata... Igualos los tres años... Morgana... Y ahorita soy con Morgana... Ok... Que llevamos siete meses... Apenas... Pero no tiene un grupo como tal... Eh... En el tiempo que hago... Que doy las clases... Sí se me junta gente... Ahorita tengo como diez chavos... Que están conmigo... Pero... Yo los agarro... Como para... Costal... Para Morgana... Ok... Si me tienes... Para que ella practique sus caídas... Y los castigos... Y todo eso... Y lo mismo hizo con mis hijos... Igual... Se me juntaron muchos... Obviamente les enseño a los chavos... Lo que... Lo que se puede... Y llaves diferentes... Yo siempre les he dicho... Mira... Si la lucha libre de ahorita... De ahorita... La manejaran como la están manejando... Pero metieran llaves... Sí... Otro pedo sería... Ok... Tú haces un castigo... Por decir... Código rojo... No es como... Esas cosas... Pau... Cae y cayó... Y en vez de nada más tapar... Le metes una llave bonita... Y... Y la aguanta a lo mejor... Y la alcanza a romper... Y sigues con los mismos... Y otra llave bonita... Y el dance... Y... Y otra llave bonita... Es una mezcla de generaciones... De lucha libre... De lucha... Es que... Lo que... Lo que estamos... Lo que... La palabra lo dice... Lucha libre... Y no la usan ya... Ya no usan la lucha libre... Entonces... La lucha libre... Si ya no la usan... Deben de cambiar el nombre... Porque no es lucha libre... Lo que se está viendo ahorita... Se están viendo castigos... Lances y eso... No sé... No es un estilo de lucha libre... Porque... No puedes decir... Eh... Lucha libre... Es como la lucha extrema... Que le dicen... Lucha extrema... Tampoco es lucha libre... A usted le tocó una época sangrienta del... Toreo de cuatro caminos... Toreo de cuatro caminos... Toreo de cuatro caminos... Toreo de cuatro caminos... Perro... Fishman... Villanos... 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 Brazos... Bueno... De hecho... Porque no más estoy aquí... Pero todas las heridas que usted también trae... Villanos... Este... Brazos... Esas eran extremas... Esas eran extremas... Claro... Te aventaban... Las hileras de cinco... Diez asientos encima... Y como te caiga... Y te aventaban sobre la gente... Y la gente apasionada... La gente apasionada... Además... Las barandas ni existían... Ni existían... Había... Una vez... El brazo... El gordo... ¿Supacorque? Porque me tiró al piso... Levantó una tabla gigante... Y me la aventó encima... Yo estaba tirado... Y me cayó... Y todavía el güey me tiró un centón... Arriba de la tabla... Dan cabrones... Pero estaba bueno... Porque... Serán chingas buenas... Ah... Y te digo... Entonces... Yo entro en las estrellas del Consejo Mundial... Y sí me cuesta mucho trabajo... Integrarme... Porque era mucho señor de experiencia... Mucha... No puedes comparar a un chavo... De tres años... Un año... Cuatro años... Luchar con uno que tenga... Treinta... Cuarenta años... El colmillo es mucho... Más antes... Que se podía... Ahora ya no... Ahora hay mucho... Se oye mal lo que voy a decir... Pero hay mucho protegido... De acuerdo... Ya no puedes... Ya no puedes luchar... Un ejemplo... Eh... Eh... Luchabas con Místico... Cuando estaba metiendo muchísima gente... Hay aguas donde lastimas a Místico... Eh... Y lo tienes que cuidar... Y no... No... Pues cómo lo tienes que cuidar... Vamos a echarle bonito... Para que la gente se vea que... Para que se la crea... Sí... Pero el chavo volado... Y todos... Bueno... Estaba en su momento... Perfecto... Y se le... Y se le... Porque pegó la... Tú sabes... La publicidad... Y todo eso... Pero no era... No es el chiste... No es el chiste... Que lo saborees... Y que digas... A mí me costó... Yo tengo la cara en alto... Porque yo sí me partí la madre... Arriba de mí... Claro... A mí no me... A mí no me padrido nadie... Ni me cuidó nadie... Yo sí me madrié... Y ando bien madriado... Porque me costó ser luchador... Tú dime... Con qué cara vas a decirle... A tus hijos... No yo sí me partí la madre... Pues si te cuidaron... Más si tu hijo sabe que eres luchador... Va a decir... No pues si te cuidaron... Claro... Y no nomás estoy hablando... A mí eso es un decir... Hay muchos... Hay muchos... No porque yo cuando... Cuando recién entré a la arena... Al triple A que venía del Consejo Mundial... Pues venía cabrón... Hablé con Toño Peña y me dice... Bueno vamos a trabajar bien... Nomás te pido un favor... No me vayas a lastimar a mis luchadores... Pero usted no salió con... Con el nacimiento de triple A ¿verdad? No... Fue después... Después sí... Fue 95... 94... No pues si... Como la violencia de 95... Estuvo que ser como 97... Sí... Como en el 95 más o menos fui a triple A... Y este... ¿Sea bien con Toño? Me llevaba bien con Toño... Pero no me gustaba el... 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 Concepto... No... El... El ambiente... Ok... Estaba muy pesado... Muy... Muy tosco... O sea... Mucha mala vibra... Estaba muy cabrón... Y duré como tres meses... Y me salí... Y ya después que se había ido... Toda la desbandada esa... Regresó... Regresé con Toño Peña... Porque fue el concepto de los consagrados... En el 2000... Era aquí... Sí... Estaba Mochocota... Estaba el brazo... Estaba el cobarde... Chicana... Cobarde... Chicana... Chicana... Pero los que más le pegamos al concepto fue... Tejano y yo... Tejano... Tejano y yo... Fuimos los más fuertes de... Los que lo echábamos siempre más... Y con Toño Peña tuve gracias a Dios mucho trabajo... Pero te digo igual... Un promotor no te puede decir... No me vayas a cuidar a mis hijos... Un promotor no te dice nada... El buen promotor no te dice nada... Que se defienda... Pues el luchador... Me acuerdo que usted y yo nos aventamos aquí... La de Garzas contra los Murgas... Ajá... Sí... Me dice... ¿Qué vamos a hacer? No... No sé qué vamos a hacer... Para la derecha... Estábamos con Chavana... Nos fuimos con Chavana... Pues hay que sacar una buena lucha... Y... Yo le dije a Garza... Pues vienen por ti Garza... Y la... Y el Garza le entró... El Garza lo tenían... Lo tenían inclusive... Lo tenían... Incluso como que era... Mal luchador... Así es... Y no es mal luchador... Y no es mal luchador... Pero sí no es mal luchador... No... Lo que pasa que... Como él empezó... Era en la tele... Pues la gente no está preparada... Así es... Y digo... Ya luchas con él... Y si está preparado... Se ve luego un cabrón que está preparado... Desde el parado... Y desde la familia que viene... Y la familia que trae... Entonces... La familia te exige... No puedes... Es como... Por ejemplo... A mis hijos... Güey... Si... Tienes que ser un luchador bueno... Porque si yo soy el mejor luchador del mundo... Tú no puedes... Entonces... Y lo mismo pasa con él... Lo mismo ve al tejano... Ve a Nova... Muy buenos luchadores... Es que ya lo traen en la tele... Pero lamentablemente... Que por la tele... Y toda la gente quería que era por la tele... Y yo sin saber que está preparado... Y la prueba está... Porque dónde está ahorita... Claro... Está... Los dos... Porque usted también le tocó el último ninja... El último ninja... Fíjate que... Me gusta más con ninja que Garza... Para... En... En... En estética luchística, ¿no? Sí, estética... En estética, sí... Porque si hablamos también... El estilo sería, ¿no? En estilo... El estilo muy bonito estilo... Exacto... Porque... Más de... Pero trae un estilo un poquito diferente... El de Garza no me gusta... Sí... Medio burlón... Medio jazástico... O sea, algo así... Es el que maneja... Pero el otro chavo trae un estético... Pero más serio... Correcto... Como que más... Me gusta su estilo del chavo... La presencia... El chavo es muy bueno... Digo... Están donde están por algo... No, definitivamente... Más lejos de lo que están haciendo ahorita... Entonces, esa parte del consejo... Le toca a toda esta... ¿Qué empezó a hacer el pirata? Me meto a los infernales... Pasamos el trío de los infernales... De la historia de los chavo... Pues estaba... O ya existía... No, ya existía... Ah, ya existía... Era Antonio Peña... MSG1 y Satánico... Ellos eran los infernales... Ok... Ok... Después Antonio Peña se sale... Creo que porque estaba estudiando licenciatura... No sé qué... Y meten al Espectro Junior... Ok... Y entonces era Espectro Junior... Satánico y MSG1... Pero el Espectro Junior... Pues era Repedote... Y este... Es mi camarada el güey... Es el que sigue en Tijuana, ¿no? No, está en Guadalajara... Es el Espectro del... Elías... El Espectro, ¿no? No... O sea, el hijo del Espectro que anda ahorita... No, el Espectro de Elías... El Espectro Junior... Es un chavo de Guadalajara... Que es hermano de otro que lucha como el cadáver... Ah, claro... Elías... Son los que vimos hace poquito en Ciudad de México, ¿no? Hace poquito... Y el Dr. Cantu los llevó también hace poco... Ah, bueno... A él le gustaba mucho la jarra... Y se le inflamó el hígado, güey... ¿Sí? Ok... Lo que pasa es que muchas veces... A mí me pasó, ¿eh? Te despegas del piso... Yo también fui bien pedote, la verdad... Ok... Porque te despegas del piso... Vienes de abajo... Ganas mucho dinero... Muchas mujeres... Había una lucha libre joven y todo... Pues tienes todo... Pues andas de la fiesta... De que me le pregunto a esta directa cómo va... Todos dicen que la generación 80 era mugrero total... ¿En qué? En drogas, en alcohol, en todo... No, los 80 eran mugreros en pedas... Ok... En borrachera... Y como dicen, éramos muy viejeros porque había mucha... Desde aquel tiempo mucha bailarina... Ok... Mucha prostituta... Ok... Y que les gustaban mucho los luchadores... Porque casi la mayoría de las arenas estaban como aquí... La cual les estaba pegada a la zona... Ah, sí, a la zona roja... Que estaba aquí a la vuelta... Entonces todas las chavas se venían a ver su deporte favorito... Y ya se llamaban su luchador favorito, ¿no? Y lo mismo pasó en Guadalajara igual... A la vuelta estaban los congales y eso... Y en varios lados se ha pasado así... Pero eso sí, eran fiesteros... Y no te digo que no... Pero ahorita... Se está manejando un poquito más... Los chavos han agarrado otro poquito más de adicciones... Sí... Cada quien nace con su cuerpo lo que quiere... Lo que sí puede pasar es que... Yo lo he dicho... En la lucha libre, el día que se muera alguien arriba del rin... Y le hagan bien una autosia... Y ese doctor sepa de qué se murió... Y diga... La lucha libre se va a quemar... Porque van a decir que eran drogadictos... Totalmente... ¿Qué debe de pasar aquí? Comisión de Boxing Lucha... Tijuana... ¿Tú vas a Tijuana? Esta es la más estricta... Sí... Vas a Tijuana... Y nada de oliendo alcohol... Así es... Nada de ir grifo... Porque te ven luego... Pues ya se la saben... Y si... A ver... Véngase para acá usted... Pum... Antidoping... Sí... No luchas... Vas para afuera... Laredo también es bien estricta... ¿Tú? La comisión en Laredo... Pues no... En Laredo no sé que hagan antidoping... En la México sí lo están haciendo... Pero yo siento que... Que... No es que lo sean los luchadores... Es la época... Porque es la época de... Pues de las sustancias... ¿No? Claro... Entonces... Tú sabes que cualquiera... Estás en la casa del jabonero... El que no cae resbala... Entonces... Si es un deporte de lucha libre... Sí debes de... De tener un... Una buena comisión con... Con sus antidoping... Para que los luchadores deportistas... Sean un poquito más valorados... Digan... El luchador no se puede drogar... Ok... Y en sí no puedes drogarte... Porque... Subes arriba del ring... Te puedes lastimar... O lastimas a un compañero... O te quiebras una pierna... O te quiebras... Algo pasa... Entonces... Sí debe de haber... Hay sustancias más peligrosas... Que se están manejando... Ahorita no... Pero... Obviamente no... De... A lo mejor de... De mil que somos... Diez, quince, veinte... Son los que andan en la fiesta... Claro... ¿Sí me entiendes? No todos... Porque no... No te voy a decir que todos... Hay muchos chavos muy sanos... También en la lucha libre... Pero sí hay que... Yo pienso que la comisión... Debe de meter un poquito más... Las... Las patas aquí... Te digo porque... Yo el otro día fui a la... A la arena terraza... Terraza Elma... Terraza Elma... Y en la primera lucha... Primera lucha... Todavía no empezaba... Y ya estaban unos chavillos... Con un tenis... Un pantalón... Iban a luchar... Y estaban con la tecate y el cigarro en la mano... En la primera lucha... No les gusta la lucha libre... No la valoran... O no sé qué... Y... Y... Y la comisión... ¿Dónde está? La comisión... ¿Qué hace? De Monterrey... ¿Qué hace? ¿No? Y no es aquí... En todos lados pasa... Entonces sí... La comisión debe de... Te voy a esto... El detalle ahí es que según yo no hay comisión de lucha... Porque es Zapodaca... Es Zapodaca... En Zapodaca no hay comisión de lucha... Nuevo León... Tiene Monterrey... Guadalupe... Y nada más... Si usted hace una función de lucha en San Nicolás... No hay nadie de comisión que le vaya a llegar... Claro... Y esto fue en Zapodaca... Fue... Bueno... Fue en la Terracer... Sí... Es Zapodaca... Y voy a esto que te digo... Yo no soy... Yo también agarré... A mí me gustó la fiesta... Pero yo... Yo hace cuenta que yo tomaba... Y... Dejaba de tomar para luchar ya... Acabando... Sí me servía... Ok... Pero acabando... Acabando... Sí acabando... Me agarraba la fiesta... Pasa y ya me dormía... Al otro día... Pesas, gimnasio... Entrenar... Iba a luchar... Otra vez... Pero era la época de que... Pues... Las VDs... Las mujeres... Y todo eso... Donde te digo... No, no, no... Aquí todos... Todos tenemos cola... Todos... Pero a mí sí me pegó la... La fiesta... Ok... Pero porque... Se... Pues tenías todo... Tenías dinero... Mujeres... Estrellato... El... El muñeco no era... Dicen... El muñeco no era feo... Y mucho menos cacarín... Pero por ejemplo... Gente como usted... Eh... Pues sí lo conocían... Porque no usaba máscara... Sí, no usaba máscara... A ver... Por ejemplo... Yo digo a veces... El santo... Pues es que tú quítale la máscara al santo y... Ya no lo conocen a nadie... ¿Quién es el santo? O sea... Aunque esté hoy... Y a un lado no lo conoces... No sabes ni quién es... Pero ustedes andaban sin máscara... Sí, sí, sí... Entonces... Pues ahora sí que... Te digo que... Y las mujeres valoraban mucho al luchador... Ok... No, ya... Te voy a decir unas palabras... A ver si se pueden... Ah... Estamos en internet afortunadamente... Dicen... En aquellos tiempos... La primera, segunda y tercera fila... Estaban llenas de bailarías... Y de prostitutas... Ok... Que se peleaban por el luchador... Ahora... La primera, segunda y tercera fila... Están llenas de putos... Y los luchadores de pelea por ellos... Ha cambiado todo... Ha cambiado todo... El Consejo Mundial... En esos años... Sufre dos accidentes grandes... El de oro... Y el suyo... Porque los dos estaban... En ese mismo tiempo... En la arena de México... ¿Correcto? ¿Cómo vive el de oro? ¿Cuál fue el primero? ¿El de oro? Eh... ¿Pero estás hablando de qué? De la muerte de oro... Ajá, ajá... De oro, del chavo oro... Sí, sí, claro... Sí, él... Él... De por sí se iba a ratificar... Fíjate, esa era su última lucha... Esa era su última lucha... De oro... Y como Chicana... Pues no... Se le pasó... Y Chicana se iba levantando... Y le cayó... No es... Es que antes la lucha libre... No es como ahorita... Que están diez cabrones esperando... A ver a qué horas te tiras... ¿Sí? Entonces los antes... Y desde antes... Sí, ya están ahí... A ver a qué horas... Y te acomodas... Y qué bueno... Y... Y antes era... Más... Este... Tienes que agarrarlo más... De... ¿Cómo dicen? Es prevenir... No te quieren... Dije... Entonces lo sacó... Lo sacó Palo... Y el Chicana... Cayera... Y Chicana apenas se iba parando... Y... Y... Pela... Le cayó en la cabeza... Pero con el vuelo que llevaba el chavo... Se fue... Y se pegó en una codera de la arena México... Ok... En la... En el pulmón... Puh... Y de ahí empezó... Y con el tiempo... Con el tiempo... Se le fue haciendo... Una bola... Eh... Sangre... Ok... Ahí traía sangre... Entonces después... Se le fue subiendo... Ya se le iba a subir al cerebro... Entonces el papá... Se iba a retirar un tiempo... Se iba a componer... Que su papá ya no lucha... Es amigo que mira... Y entonces él los trajo... Porque les iba a dar esa sorpresa... Ya no voy a luchar... Y se iba a quitar la máscara ese día... Ok... Y luchó... Y le dio un golpe de caos... Y... Se sintió mal... Y... Dicen que se le rompió uno de los coágulos... Y se les fue para el cerebro... Ok... De sangre... Pero ahí se iba a retirar... Oro... Ok... Oro... Eh... Lo suyo fue... Antes o después... Yo... Lo mío fue antes en Guadalajara... Fue antes en Guadalajara... Sí... Estaba luchando con el Jalisco... En un mano a mano... Y... Le tiro unas... Le doy unas patadas voladoras... Palo era... Mano a mano... Corro y le tiro el tope... Y igual... Pues en Guadalajara... La cernadecía la gente... Te aventaba cerveza y todo... Y... Eh... Me gustaba... Me gustaba que la gente se prendiera machinos... Y desde entonces... La de Guadalajara ha sido una afición algo violenta... Algo salvaje... Sí... Sí... Porque hasta la fecha ya ve que tienen los martes de glamour... El martes de la cernadeza se hacen unas pachangas ahí... Así es... Entonces desde entonces... Desde entonces... Pero la gente de Guadalajara es muy apasionada... Muy apasionada... Mientan cerveza de paz... Y entonces estaban todas las tablas mojadas de la orilla del Rhin... Y yo corre y le tiro un tope al Jalisco... Y se lo pego... Pero como se lo pego... Se patina con... Con lo remojado... Con lo remojado... No tiene base... Y me sigo de frente... Y palo y me pego en la coda... Sí... Así es... Sí como las de aquí... Pau... Andale... Pau... Y me pegué en el ojo... Puuu... Y no... Pues machín... Y no más sentí como... Como agua así... Ya me subí arriba del Rhin... Y seguimos la lucha lavando... Y ya gané... Y me subo a la Rhin... Con una cuerda a festejar... Y no más empecé... Ya desperté en la... Ok... ¿Y qué sigue después de eso? De ahí... Me iba a terminar a la gira... Decía un señor que se llamaba Plata... Porque te digo que antes el luchador estaba... No salían con que... Ay que me lastimé el cuello... Que no... Antes ni decías que... Y no... Te termina la gira muchacho... Le decías que no puedo... Me duele mucho... Y me dice el doctor... Ve que te quiten ese ojo... Porque se te acaba de... Que te quiten el ojo... Se te estrelló la cuenca... La bola del ojo... Ok... La retina toda se robó... Y dice... Si no te quitas... Te va a perjudicar el otro... Y ya después de ahí te vas a México... Yo terminaba hasta el otro domingo que iba a Puebla... Eso fue un domingo... Y ya este... Tenía que ir a Vallarta el lunes... Ya me vine... Y al otro día me operé... Me cortaron el ojo... Mucha gente no sabe... Pero el ojo es una bolota... Así como la bola de Villar... Ok... Grandísima... Y yo... Y yo a la Arena México... Y me contestó Chavo Lutero... Precisamente... Y le digo... Ay patrón... Fíjese que me vine de Guadalajara... No te venía en la gira... ¿Por qué? Le digo... Es que... Perdí mi ojo... Me lo acaban de quitar ahorita... Y me dio un golpe... Ah no muchacho... No me diga... No, no, no... Descansa... Descansa... No... No, no, no pasa nada... No te preocupes... Y este... Le digo... No, sí el domingo... Ya me presenté en Puebla... Entonces yo traía una... Y el lunes... Y el domingo lucho en Puebla... ¿Una seis días? Casi seis días... Pero estás joven... Sí me dolía... Pero no hacía un grado fuerte... Y medía lo que estaba pasando... Eh... No porque estás... O no lo dimensioné... No, estás joven... No... No mides riesgos... Consecuencias... No mides nada... O sea, usted sabía que perdió el ojo... Sí... No lo dimensionó... Y en seis días... Y en seis días... En el tercer día... P***... Si todo se sabe... Ahorita no... Y aparte... Y como iba yo empezando... Pues no estaba tan conocido... Entonces voy a la... Voy a Puebla... Y yo traía una gasa aquí... Con parcha, sí... Y yo le digo a mi hermano... Al... Al... ¿Qué? ¿Ya lo he echado con mombe, Valer? ¿Qué me pongo? Eh... Un parche... Un parche para que llegara a Pirata Morgan... Sí... Y ya me puse un parche... Y... Se lo traía por aquí... Para que no se me cayera... Ok... Y me lo puse... Y ya lo reporté... De la oficina a la oficina... Y yo... Fíjese que por el ojo... Así... Así... Me quiero... No se me pueda poner Pirata Morgan... Como yo era Rex Morgan... Ah, sí... Ya... Y ahí nace el Pirata Morgan... Ahí nace Pirata Morgan... Ya de... De las cosas malas salió lo bueno para... Lo bueno, sí... ¿Cuántos años ya? Eh... Yo debuté en el... No... 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 Fui en... El Mr. Águila ahí... ¿Cuando estaba el Mr. Águila? Estuve trabajando con ellos... En W... Y... ¿Quién se lo llevó para allá? ¿Usted se iba bien con Víctor Quiñon? Cuando nada más me llevó allá... Ok... A la empresa... No daban contrato... Porque yo... Me les gustaba mi estilo... Ok... Y los buscaban... No... Ellos... Los contratos son hasta los 35... Ok... Ya de mayoría no te dan contrato... Y podía seguir yendo por funciones... Por fecha... Y todo de varias fechas... Entonces conoció Japón... Literalmente fue a la mejor empresa del mundo... Porque es WWE... Sí... Hasta la fecha... Sí... WLF... Y ellos... Y aparte de eso... De... Yo iba a seguir trabajando... O sea... Al Pantera... Todos los que estaban ahí... Lo sacaron... Y ya no... Ya no vi por ese problema que tuvieron... Pero... Yo fui al Japan... Muchísimas... Hoy en día todo... Usted ya fue a New Japan... Fui a New Japan... Ahí me... Que... Me dio una pinche... Un año... Y ahorita la verdad... Era distinta... Era lo mismo... Pero... Allá... Pero yo... Era lo mismo... Pero me faltaba la experiencia... Ok... Que es muy importante... Ok... Aquí en la lucha... O sea... Ya no se lo chamacaba... No, no, no... No, ya no... Ahorita... Ahorita... Este... Eh... Yo le platicaba a mi hijo... Mira hijo... En esta... Si yo tuviera la experiencia... De ahorita... Yo estuviera ahí todavía... Ok... Porque me pesa... Me falta... Yo nada más fui por... Por luchar... Pero con las... Vamos a ver... Hacer negocio... A ver qué... Claro... Perdón... ¿Quién luchaba? ¿Eh? Va la tercera... Sí, la tercera... ¿Cuántas son? Son seis... Usted va a instalar... Bueno... Eh... Pirata... ¿Cómo se... Darla... ¿Juego? Park Pirata... Porque ese pique... Tiene muchísimos años... Sí... ¿Salió de aquí? ¿De la señora Lila? Desde las... Desde... Fíjate que yo... Yo empecé a tener pique... Con él y a Par... Desde que tuvimos... Un campeonato de... WCW... Es cuando estaba... Promel... Ah... Y de ahí empezamos... Nuestro pique... Y se... Y se fue... Se fue... Se fue para otros lados... Yo la armé... Yo me salí de la... Mucha rivalidad con... Con Wagner... Con Wagner... También te digo... Entran o ellos salen... Y tantito... Y así andamos jugando... ¿No? Pero yo ahorita... Este... Tengo la... Tengo la idea... De... De... El próximo año... Este... Volver a estar pisando... Ok... Tengo la idea... Los directivos... Tengo las puertas abiertas ahí... Este... Sea bien con Dorian... Sí... Bien... 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 Ahorita como independiente este año... Y... Y el... Y el año que viene a lo mejor como a mitad de año... Ir a... Ir a triple A... Pero con mi hija... Para que la empezara a proyectarla... Porque publicidad... Es la que te da triple A... Así es... ¿Por qué no he ido al consejo? Sí... Porque yo demandé al consejo mundial... Ok... Muy independiente de... De haberlos demandado... Este... Yo... Yo soy de Paco 11... Y me dice... Mira... Claro... Claro... Lo que nos molestó... Fue... Esa fue... Eso fue que los... Los... Dicen chaquetíe, ¿no? Sí... Porque antes estaba más mal visto que... Claro... Claro... Lutero que me descubrió... Ok... Porque yo siento que él fue... Él... A él fue que le... Al que le fallé... Porque él fue el que me descubrió... Ok... Entonces siento... ¡Suscríbete al canal!